Recordé, temperaturas se ha batido en Albacete, Pedro Martín. Sí, concretamente en la base aérea de Albacete, 42,8 grados se han registrado esta tarde, supera esos 42,6 de 1976. Si nos trasladamos al casco urbano de Albacete, aquí se han registrado esta tarde 41,1, no se han superado esos 41,4 de 1995. En definitiva, temperaturas por encima de los 40 grados. A esta hora de la tarde es cuando vemos cómo la gente empieza a salir a los parques, a las zonas ajardinadas, junto a las fuentes. Y ojo, porque esta noche también el calor seguirá siendo el máximo protagonista, con mínimas que no bajarán de los 25 grados. Atentos a las 12 de la noche, porque se podrían registrar máximas de 30 grados.